Muchas gracias por su participación en esta tarde bonita, en esta tierra hermosa, la tierra que nos quiero hacer, la tierra bendita, la tierra que nos queremos mucho. Gracias por su participación. Gracias por su participación. Gracias por su participación. Gracias por su participación. Gracias. 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 compadre, caramba, que se vaya. En el Hatsky con fuerza de la peruanidad. Hace el agradecimiento del señor Alperado a todos los presentes de esta visibilidad. Un agradecimiento adecido por parte del señor Guillermo Atentaño Llanque de la señora Alicia Noca Mamani Mamani ha esperado en 2017 a honor de la Virgen María de Tuján, patrono de Tinicachi. Hace la ingresa a nuestros hermanos residentes de Lima. Hace que se baile el Tinicachi. De igual forma se baile ahí en Lima. Hace que se baile a nuestros hermanos. Hace que se baile a nuestros hermanos. Rosita Sairi. Hace que se baile a nuestra tierra, querida Tinicachi. Tinicachi. Hace que se baile a nuestro hermanos. Hace que se baile a nuestra tierra, se baile a nuestra tierra, es la tierra, es la tierra, es la tierra, en Lima. ¡Gracias!